Muchas gracias, gracias por tenerme aquí. Queremos empezar con un bloque de preguntas del modelo de negocio que tiene Merkeo y es cómo nace el concepto de esta aplicación y cuál ha sido el crecimiento de la empresa desde que fue creada. Bueno, gran pregunta. Después de crear Domicilios.com, Domicilios.com, para los que no saben, es el e-commerce más grande de Colombia. En Colombia solamente están 27 ciudades y logró un crecimiento muy rápido en 5 años. Pero lo que nos pasó es que en esos 5 años llegamos a 2 millones de usuarios, un poco más de 2 millones de usuarios, y realmente la cantidad de smartphones conectados a Internet hoy en Colombia son más o menos 10 millones. Nosotros queríamos hacer algo que pudiera impactar a esos otros 8 millones de smartphones o de usuarios conectados a Internet. Y nuestro primer pensamiento fue, necesitamos hacer algo que supla una necesidad básica, que sea indispensable para los usuarios y que sea para todo el mundo, que sea incluyente. Y por eso sale Merqueo. Merqueo es el supermercado del ahorro, es el supermercado, ojalá, bueno, cada día somos más baratos que el resto de supermercados que existen en el país. Y la idea es llevar este concepto de ahorro a todos los hogares del país. La gente necesita consumir sus artículos de supermercado casi que semanalmente, y nosotros estaremos ahí para suplirlo en los próximos años. Usted ya nos decía que Merqueo es el supermercado del ahorro, pero entonces, ¿cómo funciona este modelo de negocio para que sea low cost? Tecnología. Como tú bien lo dijiste en mi perfil, yo soy ingeniero de sistemas, enfocado en la tecnología hace 18 años, he desarrollado tecnología para democratizar servicios durante los últimos 15 años por lo menos. Y esa es la base de Merqueo. Merqueo es un supermercado, como tal es un supermercado, pero es un supermercado que en su core es tecnología. ¿Qué quiere decir eso? Que absolutamente todos los problemas que tenemos los solucionamos a través de la tecnología. ¿Y qué nos permite eso? Que más o menos en los últimos 30 años nos ha cambiado radicalmente el modelo operativo de un supermercado. Nosotros lo que llegamos es, con nuestra tecnología propia, a solucionar esos problemas, a hacer más eficiente la operación de tal forma que podamos tener menores costos operativos y esos ahorros en costos operativos podamos transferírselos al usuario. Un poco lo que pensamos es, ¿por qué el usuario debe pagar más por las ineficiencias operativas de los supermercados? Nosotros tratamos de ser más, o más bien, somos más eficientes gracias a que todos los procesos son desarrollados con tecnología y mejorados con tecnología. Entonces, el resumen es, la tecnología va a ser lo que va a hacer que bajen los precios en el futuro de la mayoría de productos de retail, gracias a eficiencias operativas. Y hoy Merqueo es el único retailer latinoamericano que está creando esa tecnología para afrontar el futuro. Hoy nos encontramos en Bogotá y Medellín. Cubrimos de Bogotá, no solo, también ciudades o barrios aledaños, que serían Chía y Soacha. Estamos también en Medellín, en La Estrella, Itaúí, bueno, Medellín, La Estrella, Itaúí, en esos. ¿Y a cuáles les gustaría llegar? En este momento, digamos, obviamente el paso a seguir sería algo tipo Cali, Barranquilla. Nosotros necesitamos ciudades altamente densas, de tal forma que nuestro modelo pueda ser lo más eficiente posible. Como saben, pues nosotros somos un supermercado, lo que pasa es que uno no puede ir a este supermercado. Es un supermercado que son básicamente centros de distribución, son bodegas a puerta cerrada. Y para ser eficientes y baratos para el usuario, necesitamos tener una alta población, de tal forma que podamos sacar muchísimos productos o muchísimos pedidos desde estos centros de distribución. Con lo cual, nuestros pasos a seguir serían las siguientes ciudades en orden poblacional. Carlos Rodríguez, editor de Globo Economía, tiene la siguiente pregunta. ¿Cuál es el perfil del usuario de Merqueo? Me encanta esa pregunta. El perfil del usuario de Merqueo es muy poco tradicional. Es una persona un poco más grande, dado que es una ama de casa, es una cabeza de hogar, que está supliendo las necesidades de su hogar, ahorrando en su hogar. Esto nos da más o menos de 30 a 45 años, sería como el fuerte. Tenemos usuarios también más grandes, que eso ha sido una sorpresa para nosotros. Y si ustedes se fijan, pues cuando ustedes hacen mercado, muchas veces el mercado grande, subir las escaleras, cargar el mercado, claro, pues si compran tres cositas en la tienda no es un problema, pero cuando compran 100 mil, 200 mil pesos de supermercado se vuelve un problema. Entonces, ¿quién se ve más beneficiado? Gente que vive en edificios donde no hay ascensor, gente que tiene una edad en la que ya le cuesta más trabajo físico hacer todas estas cosas. El usuario que de pronto en su hogar hay un carro o de pronto no hay carro. Entonces, se vuelve obviamente muy difícil desplazarse al supermercado y toca buscar momentos específicos en el que puede usar el carro para ir o ir en taxi. Entonces, al final, esto es gente común y corriente colombiana, mucho foco en personas, cabeza de familia y en hogares. Merqueo es caracterizado porque es un servicio para hogar más que para usuario. No es algo que yo pido para mí, sino lo hago para suplir las necesidades del hogar. ¿Con cuántos proveedores trabajan y cuántas referencias manejan actualmente y si de pronto ese número podría aumentar este año? Ese número está aumentando constantemente y ese número depende de lo que quieran nuestros usuarios. Hoy en día, ¿con qué contamos? Contamos con los 400 productos marca blanca más consumidos del país. Súper competitivo y al mismo precio de un justo y bueno, un éxito de uno. Y luego tenemos las 1.300 marcas o productos más consumidos del mercado colombiano. Si ustedes hacen un análisis de su hogar, normalmente ustedes no van a consumir más de 50, 70, 100 distintos productos. Nosotros tenemos más o menos 1.800 y con esos 1.800 damos suficiente variedad para que la gente pueda, digamos, cubrir la mayoría de su compra del mercado, pero siempre sabiendo que lo que está comprando en Merqueo le va a generar un ahorro. Nosotros, nuestro fuerte es tratar de cubrir la mayor cantidad de esa compra y entre más alta es esa compra, más el usuario va a estar ahorrando. Para que se hagan una idea, un colombiano promedio se gasta el 30% de sus ingresos en el mercado. Entonces, nuestro foco, como es generar calidad de vida y ahorro, en el momento en que una persona que tiene estas condiciones empieza a usar Merqueo va a empezar a ver unos ahorros inmensos y un cambio en su calidad de vida muy fuerte. Esos 50 mil, 70 mil, 100 mil pesos que se puede ahorrar van a verse repercutidos en, por ejemplo, unas clases de guitarra para el hijo, una ida a cine, una salida a comer por fuera y eso es, digamos, que va directamente asociado al aumento de calidad de vida de la gente en este país. ¿Se puede decir más o menos de cuánto es el ahorro que puede tener un usuario si usa Merqueo? Sí. Entonces, dependiendo del mix de marcas blancas y marcas comerciales, puede ir más o menos entre un 15% a un 25%. Sí, yo quería preguntarle hasta qué punto estas plataformas están reemplazando al retail tradicional. Hoy no mucho, pero lo están. Pero nuestra visión es que en los próximos 20 años esto debería cambiar fuertemente. Hoy en el mercado de retail hay cuatro factores cambiando el juego. Uno son los discounters, dando ahorro y cercanía al usuario a través de marcas blancas. Dos, la compra en droguerías de cuidado personal. Tres, los clubs o cash and carries, ¿cierto? Que serían los price marks, los macros. Y el último, el e-commerce. A pesar de que el e-commerce hoy no es la fuerza que está cambiando más este mercado, se va a volver la fuerza que lo va a cambiar más en los próximos 10 años. Y esto porque la penetración del e-commerce en Colombia ha sido muy baja por tres razones. Una, porque la oferta online nunca ha sido mejor que la offline hasta ahora. En muy pocas ocasiones la oferta online ha tenido como unas ventajas competitivas sobre la oferta offline. Esto puede ser en precio, variedad o acceso a productos. La segunda, por costos logísticos. Los costos logísticos acá tienen que ser altos y se demoran mucho tiempo las entregas. Y por último y lo más importante es el efectivo. El efectivo es el rey de este país todavía y lo va a seguir siendo por mucho tiempo hasta que no hagamos algo para cambiar eso. Merqueo cubre esas tres barreras o más bien rompe esas tres barreras para generar un crecimiento acelerado, un crecimiento nunca antes visto en Colombia. Merqueo hoy es el e-commerce, es el primer e-commerce que utiliza un colombiano promedio. Es una persona que nunca había pedido algo por internet. Hoy lo pide por primera vez por merqueo y esto gracias a que entregamos rápido, entregamos barato, tenemos mejor oferta en términos de precios y recibimos efectivo. Laura Bolaños, periodista de finanzas, tiene la siguiente pregunta. Por acá. ¿A cuántos usuarios esperan llegar este año? Más o menos deberíamos estar en 500, 600 mil usuarios a final de año, es nuestra meta. Sí, 500, 600 mil usuarios.